Juan Román Riquelme será recordado por todo el mundo del fútbol como uno de los futbolistas más infrabolorados de la historia. Salió de las inferiores en Argentinos Juniors y pronto tuvo su primera etapa en Boca Juniors. El apodado por muchos como el último 10 era, según palabras de Pep Guardiola, el que siempre sabe qué debe hacer, cuándo parar y cuándo driblear. Ronaldo Nazario también habló del torero y decía esto en 2001. Riquelme es el nuevo Zidane, el Barcelona no debe dudar en ficharlo, llegará a ser un fenómeno mundial. Hoy por hoy es el jugador más espectacular que puedo ver. Tras su salida de Boca Juniors en 2001-2002, el FC Barcelona lo fichó un 15 de julio de 2002 y fue traspasado al club catalán por una cifra que rondó los 13 millones de dólares. A pesar de firmar por cinco temporadas, en el FC Barcelona solo estuvo un año. Román tuvo varios encuentros con el entrenador del equipo por aquel entonces, Luis Van Gaal, una mente totalmente cuadriculada que no entendía que el fútbol de Riquelme necesitaba libertad y no tardó en buscar salida. Su siguiente destino fue el Villarreal, donde consiguió un tercer puesto en Liga y unas semifinales de Champions League que aún todavía siguen doliendo. Riquelme tuvo la oportunidad de lograr el empate a través de un penalti cobrado en el último minuto. Sin embargo, su disparo fue contenido por Lehmann, dejando fuera de la Champions al Villarreal. Tras su salida del club en febrero de 2007, Juan Román volvió donde siempre quiso triunfar, Boca Juniors, donde fue campeón de la Copa Libertadores en 2007. En Boca Juniors, Juan Román estuvo hasta 2014, porque tenía una última misión con Argentinos Juniors, conseguir el ascenso a primera y retirarse. En tan solo una temporada, el 10 lo consiguió. Ahora, el actual presidente de Boca Juniors volverá a la cancha a través de este modo carrera leyendas. ¡Amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. ¿Qué pasaría si resimulásemos la carrera de Juan Román Riquelme? Hoy lo vamos a hacer. Como siempre te pido antes de los vídeos, por favor, dale a like y suscríbete. Vamos a apoyar este modo carrera leyendas que voy a hacer con los mejores jugadores de la historia. Os dejo por aquí el que hice ya de Ronaldinho. Y hoy le toca a Juan Román Riquelme. Pero ponme en comentarios qué jugador debe de ser el próximo que traiga al canal. Leo todos los comentarios, así que tu opinión cuenta. Y mi consejo rápido del día de hoy es que escuches a los Beatles. Déjate de reggaetón, déjate de bachatas, déjate de mierdas. Los Beatles. A por Juan Román. Amigos, Juan Román Riquelme Prime en Argentinos Juniors, donde todo empezó, tiene que volver a empezar. 88 de media, edad 18 años, toda una joven promesa. Y atributos 5 de filigranas, 4 de pierna mala, 90 de pase, 90 de regates, 84 de ritmo, 92 de visión, 93 de control de balón, 90 de precisión de falta, 91 de pase corto y estilos de juego zapatazo, balón parado, pase incisivo, primer toque trilero, trivela. Veremos hasta dónde puede llegar este Riquelme Prime en Argentinos Juniors. Y si hay llamada de Boca Juniors, imagínate que no llama Boca, pero sí que llama River. Cambiaría completamente la historia de Riquelme. De ser leyenda de Boca, a ser leyenda de River. Veremos por dónde nos lleva el juego. Por cierto, dale a like y suscríbete, que sé que no lo has hecho. Dale a like y suscríbete. Vamos a por la primera temporada. Este es el calendario que tenemos y nos vamos a ir directamente al 13 de julio. ¿Por qué el 13 de julio? Porque es un día antes a enfrentarse a River Plate. Partido muy importante para Juan Román, pero más importante va a ser el que se va a venir una semana después, contra Boca Juniors. Llegamos al 14 de julio y ¿qué ha pasado? Que Argentinos Juniors está tercero. 44 puntos de Argentinos Juniors. 57 Boca, que va primero. Y 51 River, que va segundo. Juan Román Riquelme lleva 7 goles. Y el pichichi de la liga es Ábalos, también de Argentinos Juniors. Ábalos se la está sacando, no sé qué está haciendo. Y de asistencias, Riquelme, 4 asistencias, 7 goles, 4 asistencias. Con 18 años, 88 de media, eso sí. Podemos decir que está un poco flojo en la primera temporada. Bueno, démosle tiempo. Se viene partido de Argentinos contra River Plate. Juan Román con la pelota. Vaya, vaya, vaya el torero, cómo ha salido. Pidiéndole a Juan Román. Jugando, jugando, inventando el 10. Invente, Juan Román, invente. No le dejan inventar. Acechando a Juan Román. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Ve bien la apertura, Juan Román. ¿Puede venirse el primero de Argentinos? ¡Fuera! ¡Dale, Armani! No pierdas tiempo, Armani. Controlando la pelota a Juan Román. Mucha clase del 10, que se tira. Tremendo sombrerito. A la contra ahora, Juan Román. ¿Puede ver el pase? Pase brutal de Juan Román, que puede ser el primero de Argentinos. A punto de la asistencia. Invente, Juan Román, invente. Invente, Riquelme. Madre mía, madre mía, madre mía. Puede ver el centro Juan Román. Nos vamos al descanso. Primera parte bastante decente de Juan Román. Le cuesta marcar. ¿Qué le vamos a hacer? No es delantero puro, por eso es el 10. Yo a Juan Román le perdono que no marque, pero lo que no le perdono es que no lleve él la varita del encuentro. Cuidado porque puede haber peligro. Despeja bien Argentinos y se puede montar la contra. Juan Román pidiendo la pelota. Apertura ya para el 10. Puede tirar el desmarque. Buena pelotita de Juan Román. Sale Argentinos. Juan Román con la pelota. Vuelve a abrir otra vez a Banda. Le tira el desmarque a Juan Román. Muy bien presionado ahora. Y ojo porque la pide Juan Román. Vaya control de Juan Román. Y tiene que entrar River enseguida. A la salida de la pelota. Se va de uno. Sigue con el balón. Buena apertura Banda. Buen pasecito. Tiene que hacer algo más Argentinos. Pero es que River está muy bien plantado. A ver si está la buena. Juan Román. Necesita ayuda por Banda. Juan Román. Ralentiza el juego. Pero ya mete el pase rápido a Banda. Volcado Argentinos ahora. Puede ser la buena. Minuto 72. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Puede ser Juan Román de cabeza? No llega. Elaborando la jugada Argentinos para Juan Román que controla de manera magistral Juan Román. Pero enseguida tiene a dos. Pérdida de Juan Román. Y esperemos que esto no termine en gol de River. Por una pérdida de Riquel me pasó esto, chicos. Lanzini adelanta a River Plate. Lo celebra el Monumental. Y River que pone el primero en el marcador. Tendremos que ver si somos capaces de darle la vuelta a esto. Juan Román con la pelota. Nueve minutos por delante en el marcador. Pide la pelota a Juan Román pero no se la dan bien. No puede hacerlo todo él. Y cuidadito con River que está otra vez al ataque. River tiene que salvar a Argentinos. Está más cerca del 2-0 que el 1-1 y eso es un problema. Buena, 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 Juan Román. Qué bien lo viste. Qué bien lo viste. Juan Román que la pide aquí. ¡Uh! Cómo llega la defensa de River. Se quedaba solo prácticamente. Juan Román. Y ojito porque esto no ha terminado. Juan Román con la pelota. Puedo hacer magia. ¡El 10! Tuvo que parar Armani. Ahí tuvo la última Juan Román. Pero no fue suficiente. River 1. River 1. Argentinos Juniors 0. Derrota dura para Juan Román que se lamenta. Y el próximo rival va a ser Boca Juniors. Estadio de la Bombonera. 4 de agosto de 2024. Se enfrenta Juan Román Riquelme a su Boca Juniors que va líder en la tabla. Argentinos quinta posición y primer encuentro entre Román y Boca Juniors. ¡Partidazo en la Bombonera! Ahí está. Argentinos Juniors haciendo la piña para antes del partido. Y Juan Román Riquelme que va a intentar meter un golito hoy en la Bombonera. Primera vez que la pisa. Fíjate ahí contra Cavani. Estará también Juan Román Riquelme del futuro presidente viendo a Juan Román Riquelme jugador de Argentinos Juniors en 2024. ¿En qué speeder verso estamos? No lo sé. Pero sería brutal. Cuidadito con Cavani. Cuidadito con Cavani. Cuidadito con Cavani. 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 Pide la pelota ya a Juan Román aquí atrás. Pero es que no se la pasa a nadie. No le dejan inventar a Juan Román. Con la pelota Juan Román que ve un buen pase abierto a banda. Puede ganar ahí Argentinos. De hecho gana. Cuidadito a la contra que todo esto viene por un pase de Juan Román Riquelme. Con la pelota Juan Román puede marcar a Boca. ¡No te la creo que marca Boca! ¡No te la creo que marca Boca! ¡Contra River no hizo nada! Y ahora Román gol de Juan Román Riquelme en la Bombonera adelanta a Argentinos Juniors. Esto absolutamente es cine. Y encima lo celebra como un auténtico loco. Es que es XD. Cuidadito con Argentinos. Cuidadito con Argentinos que puede hacer mucho daño Román. Román pidiéndole ahí atrás. Balón para Román otra vez. Puede meter el pase. Es buen pase. Y menos mal que está Boca ahí para sacar los baloncitos de Juan Román. Puede haber peligro de Boca. ¡Madre mía! Que tenemos a Casillas Prime en la portería. Casillas 2008. Cuidado porque la va a liar. La va a liar Juan Román con mucha clase. Bueno, bueno, bueno. Qué entradita le acaban de hacer a Juan Román ahora. Le están advirtiendo los jugadores de Boca que deje de lucirse y que no falte al respeto. Por aquí otra vez Juan Román. ¡Madre mía, Juan Román! Que sigue con la pelota. Puede dar el pase. Es buenísimo. Lo ha pido otra vez Juan Román por acá. Puede meter gol. ¡Atajo Romero! Buena jugada de Juan Román. En defensa ahora ayudando muy bien en la cobertura. Juan Román Riquelme intentando forzar la pérdida de Boca Juniors. Y cuidadito con Cavani. ¡Ay, Cavani, 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 Cavani! ¡Que nos empata Cavani! ¡Nos empata Cavani! Lo celebra el uruguayo uno a uno en el marcador. Pidiendo la pelota a Juan Román contra Cavani. Ahora buen girito de Juan Román que se libra de la marca. Intenta recuperar aquí otra vez. Pero Boca que está muy atento a Boca Juniors. Y cuidado porque se puede venir el segundo Fabra. Menos mal que tenemos buen portero. Ahora es cuando la vida real este portero no para nada, pero en el FIFA se la saca siempre. Eso siempre pasa. ¡Juan Román! Buenísima Juan Román. Cuidadito para la contra. Pero nada, está fundido. Está fundido y encima pita en el descanso, en la contra. Juan Román en la bombonera hablando con sus compañeros para la segunda parte. Y 45 minutos para que se decida el marcador. Atento al robo Juan Román. Pide Juan Román. Puede animarse desde aquí. Se anima. Con mucho peligro Juan Román. Buena presión de Boca y cuidado que nos la lían, nos la lían, nos la lían, nos la lían. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo y qué presión más buena de Boca! ¿Cómo definió Medina? En 4K HD. La definición espectacular de Medina y Argentinos Juniors por debajo en el marcador. Peligro, 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 peligro para Argentinos. Juan Román. Puede animarse con el disparo. Juan Román. Juan Román. Juan Román. Tocó en la defensa de Boca. Cuidadito con esta jugada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Cavani! ¡Ay, Cavani! Nos está vacunando Cavani, chicos. Nos ha puesto dos inyecciones Cavani. Intentando hacerse con el control del partido Juan Román, pero lo tiene muy complicado. Está siendo muy superior Boca Juniors. El partido no se le está dando. En el medio, Juan Román. Intentando descifrar un pase. Este pasecito es enorme, pero tiene que finalizar también el resto de argentinos. No llega ahí el delantero. Las estamos teniendo, pero no estamos llegando a finalizar. Estamos reventados. Está Juan Román reventado. Y qué falta. Qué falta de Juan Román. Le sacan amarilla. En el 83 se le echa encima a Medina. Medina, anda para allá, bobo. Anda para allá. Si solo te toco un poco, por favor. Y va a ponerla a Cavani. Puede hacer hat-trick el uruguayo. Casi. No ha sido el debut soñado en la bombonera. Y el entrenador que cambia a Juan Román. Minuto 85. 3-1. Estaba reventado Juan Román con una amarilla. Era normal el cambio. Termina la primera temporada, chicos. En cuanto a goles, Ábalos ha quedado Pichichi. 19 goles en 26 partidos. Y Juan Román, posición 23. 8 goles en 27 partidos. En cuanto a asistencias, 4 asistencias. Números un poco pobres de Juan Román en cuanto a asistencias. Y argentinos que ha quedado sexto. Y Boca Juniors que ha ganado la Liga. 69 puntos. Argentinos con 48. Segundo River con 60. Y Racing Independiente, Vélez. Y argentinos hasta la sexta posición. Y tiene que llegar ya algo. Y tiene que llegar ya algo. Y chicos, se repite la historia. Mercado de fichajes. Oferta de Boca Juniors. Juan Román tiene que ir a Boca sí o sí. Y Juan Román Riquelme que ficha por Boca Juniors. River Plate pudo haber cambiado la historia, pero no hizo oferta por Juan Román. Y Juan Román Riquelme que deja argentinos y se va a Boca Juniors. Nos parece que el destino estaba ligado de Juan Román con Boca. No se preocupen que le voy a quitar la 15. Le voy a poner la 10. Y Juan Román Riquelme, nuevo fichaje de Boca Juniors. ¿Podrá conseguir el título con Boca? Libertadores Liga, vamos a por ti. Ahora sí que sí. Comienza la segunda temporada de este resimulando la carrera de Juan Román Riquelme. Y por fin Riquelme está en Boca Juniors. Oportunidad perdida la de River de intentar fichar al 10. Pero la historia muchas veces no se puede cambiar. Hay jugadores y clubes que están unidos por el destino. En la segunda temporada vamos a ir simulando hasta el 11 de mayo. Día previo al derbi contra River. De momento ningún partido perdido por River. 2-1 contra Belgrano. Perdemos nuestro primer partido. 2-1 ganamos a Arsenal. 1-1 contra el Banfield. Kevin De Bruyne al PSG. Esto está loquísimo. 1-4 contra Lanús. 1-1 contra Estudiantes de la Plata. Empate. 1-3 contra Newell's All Boys. Contra Gimnasia. 2-1 ganamos también. Y ojo porque se viene también Libertadores. Empatamos a 2 en nuestro partido contra Libertadores. Liga de Quito. Perdemos contra Liga de Quito. Madre mía, cómo están Libertadores. Se viene también Flamengo. Contra Flamengo hay que ganar. 1-3. Estamos en la V en Libertadores. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a parar. Riquelme ha mejorado hasta el momento muchísimo. Va cuarto en la lista de goleadores de la Liga Argentina con 7 goles en 11 partidos. Una auténtica locuna. Primero en asistencias. Riquelme en Boca Juniors. Sprayne da igual cuando lo leas. Y mientras en Liga vamos sextos con 26 puntos. ¿Qué está haciendo Racing con 31? Va primero. En la Libertadores vamos últimos de grupo con solo un punto. Lamentable el papel de Boca en Libertadores este año. Partido muy importante contra Liga de Quito. Esto lo tiene que ganar Boca sí o sí. Empate a uno. No nos sirve para nada este empate. Y entre fechas de Libertadores se viene, chicos, el clásico de los clásicos. Club Atlético Boca Juniors contra River Plate. 27 puntos 31. Y el primer derbi de Juan Román Riquelme. Todo listo en la bombonera. Alentando Riquelme a Boca. Va a ser el primer gran derbi de Juan Román. Y hay que dominar los 90 minutos. ¡Uh! Top class Juan Román. Puede buscar el pase. Pero no viene nadie. Va a intentar el centro. Juan Román puede ser el centro. ¡Bueno! Oye, ¿no está Cavani? ¿Dónde está Cavani? Se imaginan que en este metaverso Boca tuvo que vender a Cavani para traer a Riquelme. Listo con el balón Juan Román. Listo el 10. Se le tira el sombrerito. Buen baloncito de Román. Román pidiendo la pelota. Rápido. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pasecito de tacón le metió! Puede atacar Boca. Para donde batalla. Pidiéndolo ahora a Juan Román solo al fondo. Le pueden ver, le pueden ver, le pueden ver. Juan Román paró batalla. Segunda parte de la bombonera. El torero pidiendo la pelota. Subiendo con la pelota Juan Román. Inteligente el 10. Vio el espacio. Le vuelven a ver ahora. Va a intentar el pase. Cubierto Juan Román. Bien tapadito. Juan Román también ayudando en defensa. Pidiéndola por arriba el 10. Pero a los compañeros les cuesta muchísimo conectar con Riquelme. Pidiéndole aquí para jugar rápido el 10. Minuto 68, señores. Se acaba el tiempo. Hay que hacerlo ya de ya. Juan Román pidiendo la pelota. Puede ser Juan Román. Juan Román. Juan Román. ¡Qué golazo de Juan Román! ¡Qué golazo del 10! Lo celebra Juan Román. Es el primer gol que mete a River Plate como jugador de Boca. Y qué terrible zapatazo desde fuera. Juan Román Riquelme diferencial hasta ahora en este partido. Solo tuvo un disparo y lo clavó en la escuadra. Conclusión. Balones siempre al 10. Lo ve. Buena jugadita. Puede meter el segundo. Se puede venir el segundo de Boca. Juan Román pidiendo la pelota. Juan Román. Juan Román. Juan Román. Juan Román. Puede disparar. Segundo. Segundo de Juan Román. Dos disparos. ¡Qué efecto tiene la pelota! Es que es increíble. Y Juan Román celebrándolo. Controla Juan Román que se está gustando mucho el 10. Y final de partido. Boca Juniors 2. Riquelme, Riquelme. River Plate 0. El primer derbi de Román. Boca Juniors celebrando los 3 puntos. Partido vital de Libertadores. Contra Flamengo. 3-2 perdemos. Yo creo que estamos fuera de Libertadores ahora mismo. Estamos fuera de Libertadores. 0-3 a Tucumán. 2-1 a Defensa y Justicia. Y se viene contra Danubio. Pero estamos fuerísima de Libertadores, banda. Este partido ya no vale de nada. Hemos perdido 3 partidos y empatado 2. No hemos ganado ninguno. Desastre absoluto de Boca esta temporada en la Libertadores. Perdemos. Y Boca que no ha ganado ni un solo partido en la fase de grupos. ¡Qué desastre! Y Riquelme, jugador del mes de mayo. Ganador de la Bota de Oro, Juan Román Riquelme. Partidos jugados, 25 goles, 21. Asistencia, 7. Valor de traspaso, 125 millones. Terminó la Liga. Empieza la Copa de Primera. El que gane esto es el campeón absoluto. Riquelme Pichichi en Liga con 21 goles en 25 partidos. Y segundo en asistencias con 7. Vamos a ver cómo se le da la Copa a Boca Juniors, que empieza perdiendo 0-2. 2-2 contra Rosario Central. Contra Huracán, 3-0 gana Boca. Platense, 1-3 contra Colón. 3-1 contra Colón. Defensa y Justicia, 1-2 gana Boca. San Lorenzo. Nos gana San Lorenzo 4-3. Contra Tigre, 1-0. Perdemos contra Tigre. Se viene Vélez. Empate a 1 contra Vélez. Y una polla, ¿esto qué es? Argentinos Juniors llegando a la final de la Colmebol Libertadores. Justo un año después de que se fuese Riquelme. Contra Fluminese. ¡Qué desgracia es esta! Y en la Copa vamos a jugar los cuartos contra Estudiantes de la Plata. Se viene partido a vida o muerte. Y pierde Boca Juniors 4-3 contra Estudiantes de la Plata. Eliminados de la Copa. Y Argentinos Juniors se ha programado campeón de la Libertadores. ¿Qué es esto? ¿Por qué no? ¿Por qué Riquelme decidió irse de Argentinos? Terminada la segunda temporada con Riquelme. Ha sido un completo desastre en cuanto a lo colectivo, pero en lo individual nos la hemos sacado. Nos han llegado las siguientes ofertas. Main 05, Seafield, El Ghent, Benfica, West Bromwich, Coventry City, Rangers y Famila Sao. Creo que de momento hay que quedarse en Boca, no hay que dar el salto a Europa. Y ahora sí que sí, termina la temporada. Hemos quedado terceros en la Liga Profesional de Fútbol y en Libertadores en fase de grupos. Aún así, Juan Román ha subido dos puntitos de media, está ya en 90. Y ahora sí que sí, esta temporada tiene que ser diferencial. Renovamos otro año más con Boca Juniors. Ahora sí que sí, comienza la tercera temporada. Ganamos 2-3 contra River, el clásico. Y comienza la Libertadores. Y la empezamos perdiendo la Libertadores también contra el Banfield. Ganamos, ganamos en Libertadores por fin. Y se viene otra vez Libertadores, por favor, contra Fluminense. Perdemos 2-0 también. Oye, chicos, no podemos quedar en fase de grupos otra vez. Tiene que ser la de pasar, por favor. Volvemos a ganar en Libertadores. Venga, ya tenemos seis puntitos contra Fluminense otra vez. Perdemos 0-1 contra Flu en la bombonera. Y el siguiente partido contra el Sporting de Cristal lo tenemos que ganar sí o sí. Tenemos que ganar, de hecho, todo lo que nos venga ya. Y pensando en nuestro futuro, creo que es momento de intentar fichar por el Villarreal. Para mí el paso natural que tendría que haber dado Riquelme sería Villarreal y luego ya irse a un grande. No ir directamente al Barça para encima no haber sido aprovechado. Y luego recaer en el Villarreal. El Villarreal y Riquelme tienen una deuda que saldar en Champions. Otra cosa es que luego la salden. Porque vamos a ver, ganaron a Champions con el Villarreal. Pues me cago en la madre que me parió. Es prácticamente imposible. Contra el Sporting de Cristal esto se tiene que ganar. Y perdemos contra el Sporting de Cristal. Esto es increíble. ¿Qué le pasa a Boca Juniors en la Libertadores? Si tiene a Riquelme Prime. Pero bueno, el resto del equipo no es tampoco muy bueno. Hay que decir las cosas claras aunque duelan. Nos hemos quedado fuera de la Libertadores. Otro año que caemos en fase de grupos. Parece que Riquelme él solo no puede carrear a todo el equipo. Y por favor, este año sí que sí. Hay que ganar la liga con Riquelme. Riquelme si se va de Boca se tiene que ir por lo menos con una liga. Terminó la fase regular y otro año que no gana la liga Boca Juniors independiente. Primero, Boca Juniors a tan solo dos puntos. River con 55, Newells 55 también, Racing 54 y Vélez 45. Nos lo jugamos todo en la Copa. El rival en la Copa, defensa y justicia. Y perdemos contra defensa y justicia. Chicos, está mofado. Boca Juniors está mofado ahora mismo. ¿Cómo es posible con Riquelme con 91 de media? ¿Qué está pasando? Terminada una desastrosa temporada y con Riquelme como una de las figuras de la liga, el Villarreal se ha fijado en él. Es el momento de dar el salto a Europa. Volvió el héroe para hacer historia. Sin Forlán, pero con mucha ilusión. Juan Román Riquelme vuelve al Villarreal. Villarreal vuelve a donde fue feliz. Vuelve a donde vivió los mayores éxitos y años dorados de su carrera en Europa. Defenestrado en el Barça. Juan Román Riquelme ha decidido fichar por el submarino amarillo. Le dan la 25. Madre del amor hermoso, no se preocupen. Que en Villarreal le vamos a poner la 8 como la que llevó. Y aquí tienen a Riquelme en el Villarreal, banda. Llegamos en el mercado de invierno y un Villarreal que actualmente está segundo. Hemos dado un salto de calidad brutal. Simulamos hasta final de temporada. A ver cómo va esta media temporada que va a estar Juan Román. Empate a dos contra Osasuna. Contra el FC Barcelona habrá venganza de Riquelme. 0-5. ¿Qué venganza es esta? Contra el Atlético de Madrid. 1-1. Copa del Rey contra el Español hay que ganar sí o sí. 1-4. Palizón. Almería se tiene que venir sí o sí. 1-2. Victoria importante. Contra el Celta se tiene que venir también otra victoria. Venga, va. Pero 1. Ganamos también al Leganés. Y ojito. Mallorca, Copa del Rey. Empatamos a dos contra el Mallorca. En Liga empatamos a dos también contra la Real Sociedad. 2-1. Ganamos al Betis. Empate a dos contra Osasuna. La vuelta contra el Mallorca. 3-4. Pasamos. Creo que estamos en la final de la Copa. No puede ser. Perdemos 2-1 contra el Real Madrid. Memphis Depay. Al Lazio. 2-3 al Getafe. Real Valladolid. 2-2. Empató el Valladolid. Tampoco lo voy a celebrar como un loco porque es un empate, pero me sirve. Atlético de Madrid. 2-1. Perdemos contra el Atlético. Y espérate, 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 espérate. Espérate porque el próximo partido es la final de la Copa del Rey. Riquelme puede llegar para ganar su primer título con el Villarreal. Mientras tanto, en Liga parece que se ha desinflado un poco el Villarreal. 54 puntos, pero está a tiro. Nada, el Sevilla está a 61. Se van a enfrentar en la final dos equipos que llegan muy en forma en Liga. Y chicos, la final yo la voy a jugar. Partido muy importante para Riquelme. Puede que sea su primer título con el Villarreal. Su primera Copa del Rey. Y levantar un título casi recién llegado a Europa. Lo pueden hacer muy pocos jugadores. Con peligro ahora el Villarreal. Inventando el Villarreal. Riquelme apoyando. Puede ver el desmarque. Uy, qué pase más bueno era. Riquelme pidiendo la pelota de nuevo. Intentándole el mago. Amaga con el disparo. Buen pasecito. Intenta filtrar. El delantero se durmió. Presión altísima ahora del submarino amarillo. Balón para Juan Román. Juan Román puede disparar. Al larguero, no te la creo. La primera que tuvo Juan Román al larguero. Buena recuperación. Riquelme que ve muy rápido el pase y muy bien ejecutado. Puede haber peligro para el submarino. Esperándole a Riquelme atrás. Intenta despejar el Sevilla y lo hace bien. Y cuidado con la contrita. Santos, 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 Santos. Paró nuestro porterín. Balón para el 8. Atacando el Villarreal. Balón para Riquelme. Riquelme que abre ya para banda. De primera Riquelme es mortal. Se mete dentro del Villarreal del submarino. Intentaba el pase que era para Juan Román. Y tiene que despejar el Sevilla. Y nos vamos al descanso. Juan Román maquinando. Dándole enhorabuena al portero por su paradita. Y diciendo en la segunda la enchufo. Uy, 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 uy. Uy, porterín. Cuidadito con el Sevilla, por favor. Qué mal lo estoy pasando. El Chimi Ávila está en Sevilla. Se lesionó. Menos mal. Juan Román pidiéndola. Juan Román puede tirar desde ahí. Lo hizo Juan Román en una final de Copa. Gol que puede suponer un título al Villarreal. Juan Román Riquelme apareciendo en los momentos más importantes. Qué golazo de Juan Román. La puede lanzar por arriba con pase filtrado. La puede ganar. El Villarreal esperándola por aquí. Juan Román. Y va a haber penal. Va a haber penal. ¿Lo tirará Juan Román? No puede ser. No puede ser que Juan Román se esté jugando un título con el Villarreal desde el punto de penalti. Juan Román. No se puede fallar Juan Román. Y esta vez no falló Juan Román. Un penalti con el Villarreal. Hace muchos años. Igual algunos no habéis ni nacido. Le pasó factura al Villarreal en las semis de Champions. Esta vez es en Copa del Rey. Pero este penalti sí que puede valer un título. Juan Román con la pelota dominando ahora el terreno de juego. Buscando el desmarque de los compañeros. Sí que lo ha visto bien Sorlot. Que no sé por qué está en el Villarreal. Pero bueno, así es el mercado, amigos. Árbitro Pita, al final que es el 81 ya, por favor. Está muy cansada la gente. Ya se ha ido a celebrar. Fundidísimo Riquelme. Es normal. Ha corrido mucho. No está acostumbrado a ser jugador de muchos sprints. Y en esta final han merecido la pena. Porque el Villarreal es campeón de la Copa del Rey. Campeón de la Copa del Rey, el Villarreal. Sin Marco Sena, sin Diego Forlán. Pero con Juan Román Riquelme. Que está ahí celebrándolo como un absoluto loco. Porque es el primer título de Juan Román Riquelme en Europa. Con un Villarreal con el que tenía una deuda que saldar después de aquel penalti en Champions. Y hoy por fin la deuda ha quedado saldada. Ahí está Pedrosa, capitán del Villarreal. Que va a levantar la Copa del Rey, Juan Román. Bien cerquita de él. Porque hoy es un día histórico para Riquelme. Hoy es campeón por primera vez en Europa de un título. Y el Villarreal gana la Copa del Rey. Se merecía Román un título con el submarino amarillo. Simulamos hasta el final. A ver si el Villarreal es capaz de quedarse en Europa. 3-0. Contra el Cádiz. Contra el Barça. 5-3. Rayo Vallecano. Empatamos a uno contra el Rayo. Contra el Sevilla. Seguro que va a querer venganza después de ganar la Copa del Rey. 3-1. Ganamos a Sevilla igualmente. Contra Granada. 0-2. Esto huele a Europa, chicos. Huele a Europa. 2-2 contra el Athletic Club de Bilbao. Contra el Girona. 0-1. Perdemos. Se viene el Valencia. 0-3. Perdemos contra el Valencia. Aún así, clasificamos para Europa. Hemos terminado quinto. 65 puntos. Ha ganado la Liga el Atlético de Madrid. Real Madrid-Barcelona-Sevilla. Segundo, tercero, cuarto. Villarreal-Quinto. No está nada mal para el Villarreal. Quedar justo detrás de Atlético de Madrid. Barça-Madrid-Sevilla. Al final son equipos súper grandes y nosotros acabamos de llegar. Llegamos al final de temporada. Quintos en la Liga eSports y campeones de la Copa de España. Y el PSG que gana la Champions. Siempre gana la Champions el PSG en el EFC 24. En la vida real ya es otra cosa. Y ahora sí que sí. Empieza la cuarta temporada con Juan Román Riquelme. Real Sociedad 1-0. Perdemos contra el Valencia. ¿Qué pasa contra el Valencia? Estamos mufados. Mallorca ganamos y ojito contra la Fiore en Europa League. 1-2. 1-2 contra la Fiore. 4-2 contra Osasuna. Ganamos contra el Girona. 0-2 ganamos. Y ganamos también en la Europa League. 0-4. Vamos a repasar el grupo que nos ha tocado. Tenemos tres puntitos. Besiktas, Fiore, Villarreal y Molde. De Molde viene el Pande. Pande, Molde. ¿Entienden? John Boyce, Ajax y Valencia en el grupo A. Grupo B, Shakhtar, Sporting Newcastle y CFR 1907 Kluge. Ni puta idea. Grupo C, el Sturmgras. Manchester United. Samrock Roberts, Genk, Roma Celtic, Lask y Helsinki. Se imaginan que está el Arsenal en Europa League y nos toca jugar contra el Arsenal. Gladbach, Spurs, Zurich y Midtjylland. Wolfsburgo, Gendt, Lille y Rakou. René, Copenhague, Hammarby y Feyenoord. No estará Arsenal, chicos. No podemos hacer más. Contra el Besiktas. Hay que hacerlo. 1-2 ganamos al Besiktas. Muy importante esa victoria. Y volvemos a jugar otra vez contra el Besiktas. Por favor, hay que volver a hacerlo. 2-1 también. Buenísima. Full Europa League, banda. Fiore, 0-2. Estamos clasificadísimos para la siguiente ronda. Empatamos a 2 contra el Real Madrid. Y se viene también el Barça. 2-3 ganamos al FC Barcelona. La venganza de Riquelme. 2-1 ganamos al Molde. Hemos quedado líderes de la fase de grupos. Y en octavos de la Europa League contra el Copenhague. 1-3. Facilito. Y 5-2. Tremenda paliza que les hemos metido. 5-2 de global contra el Copenhague. Hay que ver, aquí nos ha tocado en cuartos. Y mientras tanto, Riquelme que la está partiendo. Pichichi en el Villarreal. 21 goles en 28 partidos. Ha terminado de explotar. El Villarreal tercero y la Europa League nos ha tocado contra el Tottenham, Gladbach Manchester United, Celtic Porto y Sporting Roma en los cuartos de final. La ida de las semifinales. Vamos al resultado. Por favor, que se dé. ¿Chuamení? ¿Qué hace Chuamení en el Tottenham? Y Barcola. Ay, Dios mío. Nada, toca épica en la vuelta. Vueltas de cuartos de final de la Europa League. Villarreal-Tottenham en el estadio de la Cerámica. Juan Román Riquelme tiene que ser el auténtico crack. Comienza el partido. Por delante hay que darle la vuelta a un 0-1. Resultado mínimo que consiguió el Tottenham allá. Pero se puede hacer perfectamente. De hecho, es Riquelme. El que está empezando. Mira, mira, mira qué pasecito. Le filtraba ya ahí a Sorlot. Igualito porque esta ventaja la puede aprovechar el Villarreal. Y eso es falta que va a sacar Riquelme. Riquelme con la bola. La va a intentar colgar. Tiene que estar listo el Villarreal. Listo el Villarreal. No era mala. Incisivo el Villarreal. Intenta pasecito. ¿Qué intenta este pibe? No lo sé ni yo. Y Juan Román recuperando. Qué pitas árbitro de falta de que a ti no te gusta el fútbol ni te gusta nada. Se hace la picha un lío el Tottenham. Buena recuperación de Juan Román. Abriendo ahora. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar la contra. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo Villarreal. Balón para Juan Román. ¿Y qué para dónde? Bono que está en el Tottenham. No sé qué pasa con Bono. Pero en todos los modos carrera que ha hecho. Vuelve a Europa el perro. Coge el dinero y se devuelve. La tuvo Juan Román. Juan Román con la pelota. Puede dar la asistencia. Otra vez Bono. Hemos tenido dos. Y de momento no hemos metido ninguna. Esto en Europa se paga carísimo. Juan Román. Qué bien vio el pase Juan Román. Maestro del pase. Pidiéndolo ahora adentro. Juan Román. No le ven los compañeros. No le ven los compañeros. Se retrasa Juan Román. Intentando poner la pelota. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para Sorlott? ¿Le ve bien? Puede disparar desde ahí. Cubierto. Madre mía. Como Fórmula 1 Stannisic. Opciones para el Villarreal. Pero cuidado. No nos la haga el Tottenham. Que les tengo mucho miedo a los Spurs. Que están muy bien plantados. Les tengo mucho miedo chicos. Hay miedo. Hay miedo. Hay miedo. Hay miedo. Juan Román. Sacándola rápido. Porque la presión es asfixiante del Tottenham. Balón para Juan Román. Ya puede buscar rápido por banda. Jeremy Pino. Abriendo Juan Román. Que la pisa. Viene ahora el 8. Jugando al fútbol. Que es lo que mejor sabe hacer. Cambió de bandita. Cuando se pensaba que iban a venir por aquí. Se fue para allá. Juan Román. Y Juan Román ahora desde aquí con la frontal. Veremos qué puede hacer. El Villarreal. Se ofrece Juan Román atrás. Sorlot. Se puede dar la vuelta. Pero vea a Juan Román. Juan Román que puede preparar el disparo. Y había que intentarlo. Recaliente Juan Román. Descanso. Ahora mismo estarían eliminados de la Europa League. Y la intención es llegar a semifinales. 45 minutos de fe. 45 minutos para creer. Si alguien lo puede hacer. Es el dorsal 8 del Villarreal. Recupera el Villarreal. Saliendo ahora Riquelme. Riquelme esperando el pasecito en banda. Que es buenísimo. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Es que está solísimo Juan Román siempre. Está solísimo. Tiene que inventar por aquí el solo. Buena por aquí para Juan Román. Que gira. Puede buscar el pase. Lo encuentra muy bien. Sorlot. Puede descargar Sorlot. Esa es la jugada. Juan Román. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Juan Román! Esa es la jugada. Como en nuestra buena época con Forlán. Delantero descarga. Juan Román finaliza. Y empata la eliminatoria el Villarreal. Golazo de Juan Román. Que pone el 1-1 en el marcador. Madre mía. ¿Cómo recupera? Está enchufadísimo Juan Román. Se está jugando el billete para las semifinales de la Europa League. Cuidadito. Peligro para el Tottenham. Minuto 70. Ataca el Tottenham. Cuidado porque hay mucho peligro. Ay, Dios mío. Dios mío. La vi dentro. Poca broma. Juan Román. Pasecito del 8. Para hacer jugar al equipo. Apoyando atrás Juan Román. Intentando romper líneas. Pero no viene nadie. Se gira bien el 8. Buena apertura en banda. Juan Román otra vez por aquí. Y... Buah. ¡Qué peligro llegaba esa pelota! Recupera el Villarreal. Juan Román. Juan Román. Juan Román. Juan Román. Juan Román. Puede ver el pasecito. Madre del amor hermoso. Cómo lo tapan. Si llega a pasar eso. Dejaba solo a Sorlot. Poniendo pausa a Riquelme. Buscando un apoyo. ¿Quién le mete el pase? ¿Quién le mete el pase? Girando sobre sí mismo. Juan Román. Lo puede intentar de lejos. Cuidado porque le están dejando muy solo. Juan Román. Y le da un compañero. No me la creo. Final de la segunda parte. Puso el empate Riquelme. Nos vamos a la prórroga. Inventen Román. Es el momento de inventar ahora. Se mueven los banquillos. Dice el DT del Villarreal. Que vayamos a ultra ofensiva. Es ahora o nunca. Juan Román. Perdida del Tottenham. Y eso es falta. Árbitro por el amor de Dios. A Riquelme. Estamos en la B físicamente ahora mismo. Pero claro. No necesitamos correr. Porque tenemos el fútbol. Tenemos el pase. ¿Quién la quiere? ¿La quieres tú? Mira qué cucharita. Qué cucharita. Y qué asistencia de Juan Román. Ha sido una auténtica locura. Qué cucharita. Madre del amor hermoso. Fútbol champán papá. Esto puede valer unas semifinales de Europa League. Si pestañean se lo pierden. Mire qué pasecito de Juan Román. Qué cucharita. Y la volea espectacular también. Magia en el estadio de la cerámica. Juan Román con su asistencia y su gol. Acercan al Villarreal. A unas semifinales de la Europa League. Se cagó el Tottenham. Se confirma que el Tottenham se ha cagado. Chicos. Hay que cambiar pañales. Cámbienle los calzones al Tottenham. Porque tienen derrape. Dosificado Juan Román. Solo para el ataque. Inventando el 8. Puede meter otro pasecito en los suyos. Pasa muy peligroso. Está también abierto en banda Juan Román. Que mira cómo ve al compañero. Cuidado que se puede repetir la épica. A punto de otra asistencia Juan Román. Puede venirse. Puede venirse. Puede venirse. Puede venirse. Bueno. ¿Quién quiere este córner? Es un regalito. No lo quiso nadie. Pero nos vamos al descanso de la prórroga. El Villarreal con pie y medio en las semis de la Europa League. Controlcito con mucha clase de Juan Román. ¿Qué va a hacer? Poner a jugar a su equipo. Parece que se va por aquí. Pero no. Pero mira qué pase. Se inventa. Este hueco. Este hueco es el que hay que aprovechar ahora. Y mira qué pase. Esa es. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Ahí es letal Juan Román. ¿Cómo vio el pase? Qué inteligente. Puede ser otra asistencia de Juan Román. A punto. Y chicos. Se terminó el partido. El Villarreal pasa a semifinales de la Europa League. Villarreal 2. Tottenham 0. Saluda a Juan Román. Con Riquelme a la grada. Hoy ha hecho absoluta historia al 8. Gol y asistencia de Riquelme. Y los cuartos de final que quedan así. Global 7-0. Manchester United a Gladbach. Pobrecitos. 2-1 de Global pasa al Villarreal. Porto eliminado por el Celtic. 1-3. Y la Roma que se carga en Sporting. Nos puede tocar Manchester United, Celtic o Roma. Y nos toca el Manchester United en semifinales. Partidazo. Dime qué hacemos en semifinales. 2-2. Se decidirá todo otra vez en la cenámica. Se viene la vuelta de las semis en el estadio de la cerámica. Juan Román Riquelme contra el Manchester United. Quién ganará, lo sabremos pronto. Cuidadito con Riquelme. ¿Y esa comidita del portero? ¿Esa comidita del portero me la explicáis, por favor? ¿Quién es el portero? Para no ficharlo jamás. ¿Qué portero es este? No le quito valor a lo de Juan Román. Pero es que el portero, madre del amor hermoso. Igualmente se pone muy de cara. A mí me gusta. ¿Qué coño? Prefiero una cantadita de un portero de vez en cuando. Campo lluvioso con un bote. Que parezcan todos aquí el hijo de Joan Luigi Buffon y de Iker Casillas. Por cierto, no sé si os gusta. Pero realmente tengo un mod que hace más realista el modo carrera y el juego de FIFA. Entonces esas cosas pueden pasar. Esta parada también puede pasar. Riquelme con la varita. ¡Con la varita, Riquelme! ¡Qué bien ha visto el desmarque! Tienes que darla ya, por favor. Si era para darle el pase al otro. Tú solo tenías que darla. ¡Cuidado con Hoglund! Nos hizo gol Hoglund. El Haaland del Mercadillo. Nah, nos la lió, tío. Era muy bonito. Justo antes del descanso. Pintaba muy bonito todo. Segunda parte. El Villarreal a por todo. Juan Román con la pelota. Recupera bien. Mete muy bueno el pase. Pero tienen que hacerlo bueno el resto de compañeros. Con la pelota. No descargan. No descargan. No descargan. Se viene arriba el United, chicos. Se viene arriba el United. Juan Román poniendo a bailar la pelota, la esférica, la mil costuras. Y nada, no le entienden los pases. Hoy no está el Villarreal, chicos. Cuidadito. Que la ha perdido Hoglund. La ha perdido Hoglund. Juan Román, invente. Ahora sí que sí. Es momento. No es momento, tío. ¡Uh! ¡Qué calidad! Otra vez intentando llevar el timón del partido. Juan Román, Riquelme, aquí detrás. Pero no le ven. Pero puede animarse el disparo. Que se anima. Y para dónde o nada. Buen robo, Román. Va, va, va. Que tiene que ser la contra, por el amor de Dios. ¿Pero qué haces? Pásala, chupón. ¡Qué pase de mierda me das! ¡Qué pase de mierda! Riquelme, no llegas ni de coña, pero bueno. Es de coña esto, ¿eh? ¡De coña cómo la metas desde aquí ahora! ¡Uy, Onana! Por favor, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? Rematemos ya. Venga, venga, venga. Poco a poco. Como haya un penal, ya me corto los huevos. Va, por el amor de Dios, Román. Tienes que inventar, tío. Es que estamos fundidísimos, tío. Pero ¿qué hace Riquelme? Echándose un sprint como un auténtico esquizofrénico. Espérate. Que estamos reventados ya. Es que llevo más disparos que Hoglun. Es increíble. Chicos, no vamos a la prórroga. Recen lo que sepan. Buena presión. ¡Un lock exterior metí! ¡Qué exterior! ¿Qué pasa más bonito? Muchachos, empiezo a creer. ¡Empiezo a creer! Empiezo a creer en Belzebú. De verdad, que me han echado un mal de ojo. Va, 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 va. Que lo decaiga. Onana se la traga otra vez. Hermanos, pero qué delanteros tengo que no saben leer los movimientos. Qué delanteros tengo si era una jugada increíble. Como nos vayamos a penales en unas semis. Europa. Bueno, bueno, bueno. Esto se pone ya que no quiero ni llegar. Quiero meter. O que me metan antes, tío. Antes que de los penaltis. De verdad, no quiero llegar a los penaltis. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coñísima. Sí, sí, sí. Onana. La madre que te parió, Onana, tío. La madre que te parió, de verdad. Te comes el primero y luego me sacas esto. Vete a tomar por culo, nada. Pero no me la pases a mí otra vez, coño. Se vienen penaltis, tío. Semifinales de Europa. Penaltis. Villarreal. Y Juan Román Riquelme. ¿Quién ha escrito esto, por favor? ¿Quién ha escrito este guión? Por favor. Al menos no se repite la historia de Román. Buena. Hay que enchufarla. Onana no para en un taxi. Qué perro, Onana. Sancho. Sancho, tío. Vete al Borussia, Sancho. Vete al Borussia. Deja ya el Manchester. Sorlot. Sorlot. Te doy una hostia, Sorlot, porque me los has puesto aquí. Nah, Fernando Hierro. Está Fernando Hierro jugando en el United. De puta madre. Huerta, no te conoce nadie, pero por favor hazlo. Buenísima, Huerta. Siempre creí. Anthony la caga, tío. Anthony la caga. No la cago. Varela, confío en ti. Por la raza Varela. Bien Varela. Oye, oye, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Ramos, párala. ¡Vamos! ¡A mamar el United! ¡A mamar el United! El Villarreal a la final de la Europa League. ¡A mamar! Riquelme lo hizo de nuevo. ¡A mamar, tú! ¡Uf! ¡Qué tensión, tío! ¡Qué tensión, hostia! ¡Buah! ¡A mamar, Ramos! ¡Pecho frío! No va a tocar contra la Roma. Nos tocó contra la Roma, chicos. Global 1-0. Final Villarreal-Roma de la Europa League. Nos vamos directamente a la final, ¿eh? La liga me la pela. Me la absolutamente pela. Final de la Europa League. Villarreal-Roma. Se va a jugar en el Ramón Sánchez Pijuán esta final. Pero qué locura es esta. Riquelme animando a sus compañeros. Siendo el 8 la máxima figura de este Villarreal. Que hoy está solo 90 minutos de levantar su primer título intercontinental de Europa. Madre mía, la cagó la Roma. Es que no me tiran los desmarques. Si ese perro corre hacia adelante, pues el triangulazo de Riquelme es Jesucristo. Pero como no corren hacia adelante, ¿se quedan mirando? Por favor, por favor, por favor. Buena, Riquelme. Esos son los desmarques que tienes que hacer, coño. Que no es tan difícil. Y ahora descargas si quieres por aquí. Pero dala bien, coño. O bueno, ya que robamos esta joya, esta joya, este robo. Y desmarcas. Eso es, coño. Si es fácil. Va, ¿quién la quiere por Jesucristo? ¿Juega ensayada? Estamos locos. Va, otra vez, otra vez. Me ha gustado, me ha gustado la joya ensayada, tío. Dámelo otra vez. Mira, el primer toque todo. La paró en el pecho como si nada. Juan Román en el medio ya. Claro, aquí tiene que ser diferencial, Juan Román. Tiene que meter el pasecito. Ay, cómo se los pillan siempre. La cagan, eh. La cagan. La cagan. La cagan. Este tío tiene hasta las piernas malas, así que no se preocupen. Va, tómalo. Claro que te veo. Pero me tenéis que tirar desmarques. Buen disparito, buen disparo. Se viene. ¿Quién confía? Ahí estuvo el primero, tío, al larguero. Ahí estuvo el primero, tío, al larguero. Vaya cabezazo. Oye, no, no, no. Hostia, hostia. No sé ni cómo la hemos sacado de ahí. Qué nervios. Qué sangre fría. Yo me habría hecho caca, la verdad. Pero nada, mira. Es que va a otro ritmo, Juan Román. ¡Qué buena! Se aplaude. A ver si ahora les pillamos a la contra. Defensa de tres de la Roma. Tenemos que movernos y abrir rápido la banda. Qué bonito el balón cuando le pega a Juan Román. Buenísima. ¿Otra vez? Claro. Hermano. ¿Lo ves o no lo ves? No lo vio. Venga. Rápido moviendo la pelota a Juan Román. Pidiéndola otra vez. El mago del balón se puede animar con el disparo. Y cortó bien a Roma. Buen robo. Buen robo. Buen robo. Buen robo. Juan Román con la pelota. ¿Qué va a hacer? ¿Se imaginan que se tira tremendo caño ahora Juan Román? No pudo ser. Y chicos, ya vamos al descanso a la final. Mucho que mejorar. Ya era demasiado el tercer centro. Con la pelota ahora Juan Román. Otra vez girando. Parece que va a girar para un lado, pero no. Y te crees que no corre, pero sí que corre. Se puede animar con el disparo. Juan Román. Juan Román fácil para Rebeiro. Pidiéndola en el medio. Ahora se demarca Riquelme. Pidiéndola pelota. Descarga. Puede ser el gol de la final. ¡Riquelme! En el 78. Juan Román Riquelme. Haciendo lo propio en la final de la Europa League. Lo de siempre. Juan Román apareciendo en el momento más importante de la temporada. Este gol puede valer un título europeo. Un título que Juan Román no pudo tener en aquella Champions. Si la Roma nos deja, que esa es otra. Qué cuidadito con la Roma. Vale, 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 chavales. Y despejamos. Esa es. Venimos ahora por aquí. Y hay que parar un poquito el tiempo. Y de eso sabe muy bien Juan Román lo que hay que hacer. Buenísima. Buenísima. Masterclass de Juan Román ahora mismo. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el otro regalando la pelota? Si estaba solo, hermano. Minuto 85. Cinco minutos para la historia. Cinco minutos para tener un good ending con Juan Román Riquelme en Europa. Estamos en el descuento. Podemos tener la última. Pero yo creo que lo que haría Juan Román sería dormir el partido. Que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar parecernos lo máximo posible al jugador al que controlamos. Dormimos el partido, chicos. Y Juan Román Riquelme es campeón de Europa League. Con el Villarreal. Absolutamente de locos lo que hemos vivido en esta Europa League. Ha sido increíble derrotando al Tottenham con remontada al Manchester United. Nos lo hemos quitado del medio también. Ahora en la final hemos hecho lo propio contra la Roma. Y Juan Román Riquelme que tiene su primer título intercontinental europeo. Ahí va Varela para levantar la Europa League. No es una Champions League, pero créanme que una Europa League no se gana todos los días. Y va Varela a levantar la Europa League. Y Juan Román Riquelme, que es campeón de Europa, lo celebra Román. Lo celebra el Villarreal. Lo celebra el fútbol. Hoy ha ganado el fútbol. Hoy ha ganado Riquelme. Día absolutamente histórico para el Villarreal. ¿Y qué hará en el futuro Riquelme? De momento disfruta de la celebración, pero tiene que planear el futuro. Traspaso. Seguir en el Villarreal. Pronto lo sabremos. Termina la liga, chicos. El Barça ha ganado la liga con 84 puntos. Segundo Atlético de Madrid, 78. Valencia, tercero, 77. Real Madrid, 76. Muy flojete el Real Madrid. ¿Qué le pasa? 76 Villarreal también. Y Riquelme, que ha metido 24 goles y 10 asistencias en esta temporada en 38 partidos. Son números de absoluta locura. Y es que, de momento, en toda nuestra carrera hemos jugado 207 partidos. Hemos ganado 111. Hemos empatado 43. Hemos perdido 53. 120 goles y 43 asistencias. Dos copas nacionales ganadas. Hemos estado en tres clubes. Argentinos, Boca Juniors, Villarreal, Copa Continental ganada. Una la Europa League. Tres veces jugador del mes. Ocho veces en el equipo de la semana. Hay oferta del Manchester City. Hay oferta de la Real Sociedad. Hay oferta del Manchester United. Hay oferta del Borussia Dortmund. Hay oferta del Newcastle. Hay oferta del Porto. Yo ya tengo claro qué habría hecho Román. Conociendo el pasado, cambiemos el futuro. Juan Román Riquelme, nuevo ídolo del Real Madrid. Dejó al Villarreal en lo más alto. Con un título continental con la Europa League. Y ahora Juan Román Riquelme ha llegado al Real Madrid para cambiar la historia. Lo que no pudo hacer en el FC Barcelona triunfar en un equipo top de España, lo va a hacer en el Real Madrid. Juan Román Riquelme, nuevo jugador del Real Madrid. Chicos, para mí lo importante era que Riquelme triunfase en Villarreal. Y creo que lo hemos conseguido. Así que esta última temporada vamos a simular hasta el final. Y chicos, termina la sexta temporada con Riquelme. Campeones de Liga. En Champions no ha podido ser. Pero yo, la espinita que tenía era el mal sabor de Riquelme con el Villarreal. Se lo hemos quitado. Y a partir de ahora, esto queda a tu disposición. Si quieres que continúe la historia de Juan Román hasta su retiro, dale a like, suscríbete y ponmelo en comentarios. Mientras tanto, hemos visto a Juan Román en Argentinos Juniors, en Boca, en Villarreal y ahora en el Real Madrid. En su primera temporada ya ha ganado la Liga. ¿Hasta dónde puede llegar este pibito? Ponmelo abajo en comentarios. Y si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Cuídate, perro. Chao, chao.